Música Momento épico va a pasar wey, algo va a pasar wey Música 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 Oukata, ¿verdad? ¿Estás buscando una oportunidad para deshabilizar mi voluntad, no es así? Estoy aquí para demoler tus ideas. Bueno, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué desafíe a la eternidad? Es hora de que me ilumines. Voy a mostrarle a tus sueños. ¡Se viene, bro! 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 ¡Qué bueno, me rellenaron la vida! ¡Se viene! ¡Fui aprendido, wey! ¡Esta! ¡Se viene, bro! ¡Se viene, bro! ¡Nun Instituto Fortaleza! ¡Encela! Sí, ¿cierto? ¡La comida, wey! La comida, güey Una de fuerza, güey Eh, defensa, güey Defensa, defensa, defensa Esta, güey Eh, eh, esta, güey Otra de defensa, ching de su madre, güey Una de esta, normal, güey ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Richard, apóyame en esto, güey Pinche vieja, güey Ya entendí, güey, cómo es este pedo, güey Ataque, güey, ataque crítico, ya sabes Ah, no ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bro! Esta vez no sé si tengo que vencerla completamente, wey. ¡Gracias! 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 ¡I besides the wind! ¡No! ¡No! Aquí es cuando tengo que esquivarla, güey. ¡Ja, ja! ¡Vamos a romperlo! ¡Oh, no! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos a romperlo! ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.